Al menos tres civiles fallecieron y otros 15 resultaron heridos el miércoles en un ataque suicida contra una base de las Fuerzas Especiales Afganas en las afueras de la capital Kabul, dijeron funcionarios. El gobierno culpó a los talibanes del atentado, que ocurrió un día después de que el ministro afgano de Defensa y el comandante de las Fuerzas Estadounidenses en Afganistán visitaron las instalaciones. El ataque ocurrió en el exterior de la base para comandos militares, mientras contratistas civiles que trabajaban ahí esperaban acceder, dijo un vocero militar. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad por el ataque, pero tanto los talibanes como el grupo extremista Estado Islámico tienen una presencia activa en Kabul y en sus inmediaciones y han atentado repetidamente contra objetivos militares y civiles. Los talibanes han seguido atacando puestos de seguridad incluso después de que Estados Unidos y la OTAN iniciaron la retirada de sus tropas, que está previsto se complete el próximo año, en virtud del acuerdo firmado a finales de febrero entre un enviado de paz de Washington y el grupo insurgente. Rosalba Ruiz, Associated Press.